Buenos días del sábado 23 de enero de 2021. Voy a hacer un tartar de boletus con mango y aguacate. Aquí tenéis los ingredientes. Voy a utilizar esta vinagreta que hice en la capa anterior, con cebolla tierna, azúcar, vinagre y aceite de oliva. Ya sabéis, el azúcar se carameliza, se le pone el vinagre cuando está hecha caramelo, se diluye, se le pone el aceite y en caliente se le pica la cebolla muy finita, esta cebolla tierna, esta cebolleta y se le mete dentro. Pero no hace falta freírlo, simplemente pocharla bien en el aceite, bien caliente y listo. Y se aparta. Ya tenemos aquí hecha la vinagreta. Y luego voy a emplear un mango y un aguacate. Voy a utilizar la mitad aproximadamente y la voy a condimentar con la vinagreta de cebolla tierna. Y luego para el boleto voy a utilizar media cebolla morada, un poquito de mostaza, en este caso tengo mostaza, esta mostaza antigua. Luego le voy a utilizar un poquito de salsa inglesa, esta salsa Perrins, ya sabéis, un poquito de aceite de oliva y una salsa picante. En este caso yo tengo una salsa de Nandoz, podéis utilizar la que tengáis a vuestro gusto, si os gusta el picante. Yo le voy a poner un poquito de picante que me gusta. Y nada más. Le voy a poner un poquito de sal, un poquito de hierbabuena. Esta hierbabuena que tenemos tan rica y tan fresquita, que nos va a dar ese toque tan simpático a este tartar de boletus. Voy a ello. Voy a tenerlo todo preparado. En cuanto lo tenga todo listo, os traigo y montamos la tapa del día de hoy. Bueno, mirad, ya tengo aquí picado, ya tengo picado el mango y el aguacate por un lado, el boleto y la cebolla por otro. Y voy a hacer la mezcla de las dos cosas. Y ahora os traigo para que lo veáis. Voy a poner aquí el boleto y la cebolla. Primero voy a poner los ingredientes, la mostaza, la salsa, la Perrins, el aceite. Voy a amosularlo un poco. Voy a ligarlo con la cebolla y el boleto y os traigo. Bueno, mirad, todo listo para montarla. Voy a montarla, ¿vale? Aquí está todo ya listo, picado. Ya por ello. Bueno, mirad, voy a montar una. Y estaremos listos. Mirad qué tapita más especial para el día sábado. Un día muy especial. Esto ha quedado soberbio. Mirad cómo va a quedar este tal, tal. Fuera de serie esta tapita va a ser la caña. Vamos a centrarla. En el plato. Aquí. Presionamos un poquito. Y listo. Vale. Le vamos a poner un poquito de hierbabuena. Que ya lleva en la elaboración y le va muy bien. Y un poquito de nuez que le voy a picar ligeramente para acompañar. Y aquí tenemos la tapa del día de hoy lista para ser consumida. Mirad qué cosa tan fabulosa de tapa ahí tenemos con todos sus jugos recogidos. Y espero que esté súper genial. Vamos a dar buena cuenta de ella. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está?